Desde la salida del Betatest de Gears 5 nos dimos cuenta de tantos cambios que fueron raros para la saga y como para los jugadores veteranos, así que estos son los 5 cambios significativos que tendrá la nueva entrega de Gears of War. Número 1 Si eres veterano y jugaste el Betatest, te habrás dado cuenta que hubo cambios en las dos armas que han sido significativas de la saga. En primero, el rifle de asalto Mark II Lancer, ahora para accionar la motosierra no será con el botón B, sino será dejarlo presionado el botón de recarga y la escopeta Nasher se redujo el cargador a solo 6 balas por recarga en lugar de 8 balas que nos ofrecieron en las anteriores entregas. Número 2 La granada de humo no tendrá los mismos efectos que en las demás entregas que podía aturdir a tu enemigo o como a uno mismo. Ahora se implementará una nueva granada que es de destellos, ahora solo podrás aturdir a un enemigo con este tipo de granada. Número 3 El tiempo de estar abatido será más largo de lo que se vio en anteriores entregas en el modo multijugador. Ahora en vez de tardar 15 segundos, podría llegar hasta 25 segundos si no oprimimos el botón A, como normalmente te lo indica el juego. Pero al presionar el botón A, el tiempo para levantarse puede llegar a un máximo de 15 segundos. Número 4 La forma de Wild Bounce en Gears 5 en el modo arcade será casi imposible de hacerlo como si estuviéramos en Gears of War Judgment, pero en el modo Team Deathmatch y en los demás modos de juego que esté en la lista de partidas igualadas será igual al que nos ofrecieron en Gears of War 3. Número 5 Los gestos y como los stickers de sangre se implementarán como una nueva forma de burla, ya que los jugadores de Gears siempre han querido una forma de burla diferente y no seguir bailando o con las ejecuciones ya conocidas. Estos serán los cambios más significativos que veremos en Gears 5. Si quieres saber más de esta saga de videojuegos te recomendamos pasar por el canal de Xbox México que estará en un link en la descripción. Play 4 días early with Xbox Game Pass Ultimate.